Segundo día del novenario de nuestro Sagrado Corazón de Jesús. ¡Saludos a todos! Soy Sordoriza Rosario Núñez. Ser humildes es para personas valientes. ¿Por qué? Porque ser humildes es ser capaces de tomar nuestro propio yo en nuestras manos y observarlo detenidamente. Quizás vamos a descubrir algunos aspectos que nos resulten incómodos, que nos resulten desagradables, pero la valentía de la humildad nos lleva a aceptarlos tal y como son. Cuando aceptamos nuestras sombras, esos aspectos desagradables de nuestra persona, a la misma vez que aceptamos nuestras luces, esos talentos, capacidades y sobre todo la dignidad propia de hijos de Dios, Entonces estamos haciendo un camino de humildad. ¿Sabes qué? Sin humildad no hay santidad, porque la humildad es la que nos lleva a ponernos delante de Dios tal y como somos. Iniciamos nuestro camino de humildad, que ya sabemos que es la verdad de nosotros mismos. Descubrimos esa verdad, la oscura, la clara, la agradable, la desagradable. Esa es la primera parte de nuestro camino de humildad. Al descubrir la primera verdad sobre nosotros mismos y proseguir teniendo esa humildad, eso nos va a ayudar a reconocer más verdad sobre nosotros mismos. Es como un cofre que lleva un tesoro, el tesoro de nuestra alma, y el continuar el camino de la humildad después de haber descubierto nuestra primera verdad, nos va a ayudar a seguir sacando de ese cofre mayor cantidad de verdad sobre nosotros mismos. Al descubrir esa mayor cantidad de verdad sobre nosotros mismos, también nos va a hacer descubrir que necesitamos ser más humildes, porque necesitamos aceptarnos más, porque necesitamos descubrir que quizás no somos aquella imagen que proyectamos, y eso nos va a ayudar a descubrir mayor cantidad de necesidad de humildad en nuestras propias vidas. Si continuamos descubriendo y aceptando nuestro propio ser, entonces se dará un proceso de purificación de nuestra alma. Y ya ahí estamos entrando en ligas mayores. Estaremos entonces no solamente descubriendo esas áreas oscuras que debemos de purificar, sino que la humildad nos va a llevar a ponernos delante de Dios, en nuestra verdad. Y eso nos va a llevar a purificarnos, puesto que Dios nunca deja solo al alma que está dispuesta a purificarse delante de él. Esta purificación, entonces nos va a llevar a alcanzar la santidad. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, decía Jesús. Sabemos que dentro de nuestra humanidad imperfecta no vamos a llegar a ser perfectos. Pero Dios mira el camino de purificación que hacemos, ese camino de limpieza de nuestra alma, que se realiza a través de la humildad, la verdad, la aceptación, la purificación para alcanzar la santidad. Nuestra querida Madre Marzarello, es también un ejemplo claro de una persona que hizo un proceso de conversión a través de la humildad. Gran devota del Sagrado Corazón de Jesús, a quien estamos prestos para celebrar, ella nos da un consejo que podemos encontrar en la Carta 65 a la Misionera Sorotavia Buzolín. Escuchemos sus palabras. Ánimo, cuando estés cansada y apenada, ve a depositar tus preocupaciones en el corazón de Jesús, y allí encontrarás alivio y consuelo. Que en este tiempo, en que nos preparamos para celebrar la fiesta del Sagrado Corazón, todos podamos decir, Jesús, mazo y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo.